estamos aquí empezando el miércoles no sé si se verá pero tengo un dolor aquí de los clics de ayer brutal o sea creo que es de las dos peores cosas ahora mismo son el dolor en la piel de las manos me duele en plan cerrar la mano me duele muchísimo o sea que seguramente me veáis usar straps antes de la cuenta porque es que él siento que el grip con la barra me va a matar eso y el dolor en los hombros de los clics de ayer así que veremos en ese sentido qué tal me defiendo por la mañana en general el cansancio estético mayor o sea estoy cansado no me noto agujetas y me notas y las piernas un poquito flojas un poquito cansadas pero nada especial lo que me noto es algo que me sorprende o el cansancio digamos que no me esperaba o la molestias fatiga por así decirlo es eso el de la piel de las manos y el de los hombros en general muscularmente pues estoy un poquito más cansado que ayer pero era previsible y luego de estado nervioso pues igual como si hubiese dormido poco en plan fatiga de solo quiero estar tumbado y demás pero bueno vamos a terminar de vestirnos compramos un poquito de bebida energética y a por la primera sesión del miércoles este gato se llama Agapito ya estamos todos Agapito 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ha dado no meter esos snacks porque la verdad es que el tirón me estaba viendo súper bien o sea literal me volaban si no no habría hecho tantos intentos pero es que no era capaz de encajarlo o sea el hombro me ha dicho adiós no quiero bloquear está entrando un poquito más cerrar los pies o sea inviable bloquear así y no podía hacer nada pero bueno súper contento y por fin he mejorado el clanger un poco de lo que venía haciendo estos días así que quedan 125 fallan 130 a 155 por fin y 190 igual que estos días anteriores de sentadilla pero más peleados que nunca o sea la pierna tenemos hay un serio problema que tenemos que ponerle solución no he hecho accesorios hoy porque la verdad es que acaba bastante seco tanto por la mañana como por la tarde ya se nota la fatiga acumulada así que lo dejo ahí tampoco quería exceder de más en cuanto a batida mañana ya sí que sí toca día suave luego viernes por la mañana fuerte pero tampoco mucho y ya por la tarde a morir a ver qué podemos sacar de toda esta semana de todo este pequeño bloque búlgaro experimental y bueno pues sacar conclusiones después de eso en función de lo que vamos de momento ya digo sorprendentemente la evolución de esta semana es el mejor día tanto en resultados como en sensaciones por lo menos hablando de números y de cómo me he visto si es verdad que en cuanto a fatiga durante el entrenamiento ha sido el día que más seco me ha dejado cuando he llegado el último ejercicio o sea ya noto que el cuerpo va un poquito al límite pero lo que son los primeros ejercicios cuando todavía tengo energía son los días que mejor me encontrado así que bueno creo que me ha ganado ir a cenar porque es mi comida favorita para recuperar un poquito de energías y poder estar a tope para las siguientes sesiones ya sabéis si os gusta esta serie o si tenéis curiosidad por ver qué tal avanza manteneos atentos suscribiros al canal para ver todos los vídeos si os mola esto ya sabéis podéis darle un like que ayuda un montón a que crezca el canal ya que lo vea más gente y cualquier sugerencia hate o lo que sea podéis dejar en los comentarios que siempre será bienvenido nos vemos mañana